hola hola les doy la bienvenida entonces a la revisión de este plugin de la gente de acústica audio conocido con el nombre de series que es básicamente un chelan street basado en un canal británico de transformadores la gente de acústica decidieron emularlo entonces básicamente y lo mejor lo decidieron obsequiar ya está gratuito hasta el 14 de febrero del 2021 ya les había compartido un vídeo diciéndoles esa parte informándoles el día del lanzamiento del mismo así que si no estabas enterado pues corre por el mismo tienes hasta el 14 entonces de febrero para que te hagas con la copia de esta hermosura entonces de plugin del cual vamos a hablar al día de hoy vamos entonces a hacer una revisión de cada una de sus características los componentes del flujo de trabajo que se da en el mismo y vamos a escucharlo obviamente en acción sobre en este caso una mezcla que tengo aquí como ejemplo para conocer entonces realmente que nos aporta en nuestros procesos de mezcla nuestros procesos de edición de audio esta es la cereza que le faltaba al punk es decir que este plugin puede ser el que le faltan muchos para que su música suene distinta inicialmente tenemos acá a la izquierda los niveles de entrada el búmetro que indica los niveles de entrada tenemos valores que arrancan desde 0 hasta menos 42 decibeles tenemos aquí el famoso train o recorte lo cual podemos hacer obviamente ajustes de niveles de entrada de ganancia para compensar arranca menos 24 decibeles y va hasta 24 en la medida que subimos esto no se va a percibir un volumen más alto porque le tiene automáticamente compensación de ganancia en la salida es decir en la medida que yo subo el volumen el automáticamente lo va a ir bajando entonces no vas a percibir que suena más fuerte sino que vas a percibir simplemente la coloración del chaland street en tu música vamos a probar esto en este instante para que lo anotemos voy a colocar a reproducir como notas se percibe entonces que hay coloración pero no se percibe un aumento entonces en los niveles de entrada esto para no engañarnos pensando que como suena más fuerte suena mejor lo que tenemos a la derecha el mismo control drive con el cual podemos entonces activar el preamplificador el previo para darle entonces a un más color vintage a nuestro sonido tenemos la sección de estéreo o ubicación espacial del audio tenemos entonces inicialmente el pan con el cual jugamos entonces con la panorámica como pueden notar puedo irme al canal izquierdo derecho con un clic con un doble clic presionando la tecla control llevo el control a su ubicación central principal a la que viene por defecto luego tenemos arriba la dispersión con el cual podemos nada más jugar con los mid con la parte central de la señal o con el side que serían los laterales esos procesamientos mid side vamos a mirar entonces cómo funciona vamos a llevar simplemente para percibir la parte céntrica del sonido de la mezcla y al lado contrario mente percibe simplemente la parte lateral se intensifica entonces la presencia de los mismos pero tenemos un botón que dice medio que lo activamos demora un poquito tiene un pequeño retraso allí para activarse lo que estamos haciendo es activar un modo de extensión alternativo esto se diferencia pues del modo estándar en que no afecta al mid sino que solo aumenta o disminuye la parte lateral dejando pues intacto la parte mid vamos a escuchar esto como suena pagarlo bota no se ve la diferencia Ok, me encanta cuando se aplica un efecto, cuando activamos algo él aplica una pequeña atenuación, no hace esos cortes que habitualmente hacen algunos plugins en el audio sino que en este caso es una pequeña atenuación de la señal y vuelve a ingresar entonces el audio con toda su fuerza Luego a su derecha nos encontramos con el ecualizador Tenemos entonces las perillas de ganancia, tenemos en la parte superior la ganancia de las frecuencias bajas, las frecuencias medias y la ganancia de las frecuencias altas podemos atenuar hacia la izquierda y potenciar hacia la derecha Tenemos aquí para usar el rango de frecuencia, las bajas arrancan en 30, 35 Hz hasta 220 las medias van de 220 hasta 7500 y las altas arrancan en 8000 hasta 16000 Vemos que en la parte superior, en el centro de cada una de estas bandas tenemos aquí un pequeño botoncito que podemos activar o desactivar Con esto lo que estamos haciendo es cambiando el Q del ecualizador o el ancho de banda Entonces donde estás por ejemplo acá en Low Chef que quieras potenciar las bajas frecuencias o High Chef que quieras potenciar las altas frecuencias y activas este control entonces lo que estás haciendo es colocándolo en un modo Peak y si está desactivado está en modo Shelf, es decir desactivo de Shelf, activo sería Peak igual en el rango de frecuencias altas activo sería Peak y desactivado estaría en modo Shelf Con las frecuencias medias si está desactivado entonces estamos en un modo Brow que vendría a ser un modo bastante amplio Va a afectar un buen rango de frecuencias alrededor del que nosotros elijamos acá y si lo activamos va a estar en un modo Narrow, un poco más estrecho Entonces esto es básicamente el Q de la banda de frecuencias que nosotros elijamos Obviamente eso es mejor escucharlo para poderlo entender mejor qué tan ancho y qué tan angosto es la afectación, el rango de frecuencias que estamos afectando entonces con el ecualizador Obviamente para usarlo debemos activarlo desde este botón de acá abajo Ahí está activo el ecualizador, vamos a escuchar eso en acción Cómo se comporta, voy entonces a llevar los valores por defecto, los controles antes de tocar, antes de reproducir y sonaría entonces Puedes dotar que en el momento que activo aquí el Q se percibe entonces que el realce de grave se reduce un poco no es tan evidente que cuando está desactivado el botón Igual vamos a mirar con las frecuencias medias Cuando está activo entonces el recorte en este caso es más pronunciado Cuando lo desactivo entonces se siente menos recorte en este caso de frecuencias medias alrededor de los 400 Hz que es donde lo tengo pues en este caso configurado para mostrarte entonces la función del ecualizador y por último tenemos las frecuencias altas Ok listo, el ecualizador es bastante musical, no agrega artefactos, no suena digital, suena bastante musical el mismo Luego tenemos al lado del ecualizador la sección de dinámicas, la cual podemos activar desde este botón que dice Comp On Aquí activamos entonces el compresor, tenemos los controles típicos de compresor, tenemos el umbral, el Trench Hall, arranca en 0 y vamos hasta menos 48 decibeles como umbral, bastante alto Luego tenemos en la parte céntrica algo que se llama timing o tiempo con el cual podemos establecer entonces los tiempos de ataque y de liberación del compresor Ok, tanto valores rápidos como valores lentos se ajustan desde esta única perilla de manera simultánea estás ajustando ataque y liberación Entonces por ejemplo tenemos el FST, les dejaré aquí en pantalla una tablita para que puedan verlos Si ajustamos esa perilla por ejemplo en FST, estamos configurando un ataque que puede iniciar entre 180 microsegundos hasta 1.8 milisegundos Y una liberación que arrancaría en 100 milisegundos hasta 150 milisegundos Luego tenemos el MF, con el cual tenemos un ataque que arrancaría en 750 microsegundos hasta 5.25 milisegundos Con una liberación que se movería en 360 milisegundos y 250 Luego tenemos el MED, donde tenemos un ataque que arranca entre 2.7 milisegundos y va hasta 18 milisegundos Y la liberación se mueve entre 350 milisegundos y 525 Luego tenemos el MS, donde tenemos un ataque que arranca en 4.6 milisegundos y va hasta 38 milisegundos Con una liberación que va de 600 milisegundos hasta 1 segundo Luego tenemos aquí el SLO, donde tenemos un ataque que arranca en 11 milisegundos hasta 72.5 milisegundos Y una liberación que va de 800 milisegundos hasta 1.25 segundos Y por último tenemos el AUT, en donde tenemos un ataque que arranca en 5.75 milisegundos y va hasta 35.5 milisegundos Y la liberación arranca en 400 milisegundos y va hasta 850 Entonces aquí puedes ver que los valores de la derecha son valores bastante altos Lo que indica una reacción lenta del compresor en este caso frente al audio a la hora de procesarlo Porque son valores muy altos de ataque versus liberación Ya si quieres valores medios, pues por aquí puedes encontrarte con estos dos Con los cuales tienes valores no tan rápidos ni no tan lentos a la hora de actuar esos parámetros Y si quieres algo más rápido, pues te vas a estos de acá totalmente a la izquierda Donde tienes ataques y liberaciones bastante rápidas Dependerá obviamente de qué estás procesando, sobre qué estás trabajando Una mezcla o un sonido o un percusivo Quizás donde se requiera que el ataque y la liberación sea muy rápido O al contrario necesitas en una mezcla un ataque más bien lento con una liberación igual O una liberación rápida versus un ataque lento ya dependerá Ahora vemos que debajo del mismo hay un botoncito que se llama FST Que está activo, voy a desactivarlo en este instante Por defecto él está apagado Ese botoncito lo que hace es ser un multiplicador de los modos, de la rapidez con que funciona Entonces con esto podemos modificar los tiempos de ataque que mencioné previamente Y lo que él va a hacer es que los va a aumentar en un 70% del valor original Entonces con este control FST lo que estamos haciendo es multiplicar entonces los tiempos Tanto de ataque como de liberación de este compresor Luego tenemos aquí a la derecha el famoso make up Con el cual le damos entonces compensación de ganancia Recordemos que el compresor lo que hace es reducir, controlar la dinámica entonces del audio Y a la vez percibimos una pérdida de volumen Entonces con este make up podemos entonces darle un poco más de ganancia Para recuperar entonces el volumen Luego tenemos por aquí el ratio o la relación Que arranca 5 a 1 y va hasta 8 a 1 Con el cual podemos ajustar entonces la relación de compresión Arriba del mismo hay un botón que dice el link Que viene a actuar como un limitador Es decir en el momento que activas este botón Ya el compresor deja de actuar como un compresor Y empieza a actuar como un limitador Tanto así que el botón de relación o ratio desaparece Entonces activas y ves como desaparece el botón Entonces si necesitas un limitador puedes usarlo de esta forma Si necesitas de nuevo un compresor simplemente lo activas Tenemos aquí un filtro para hacer limpieza Entonces el famoso sidechain arranca en cero donde estaría bypass Y tenemos aquí valores que van hasta 250 Y tenemos aquí un compresor mix o el com mix Con el cual lo que hacemos es ajustar un poco Cuánta compresión queremos aplicar al audio Tenemos por defecto este en web Que viene a ser 100% el procesamiento sobre el audio Pero si quieres un procesamiento paralelo Simplemente llevarlo aquí a la mitad para que sea 50% Entonces 50% audio procesado 50% audio sin procesar Y si quieres escuchar sin compresión o con compresión Pues simplemente te vas hacia la izquierda Y aquí tiene la señal seca Y volviendo acá tendría la señal con humedad O sea procesada 100% Arriba del mismo hay un control que dice RTG Es un botón que nos permite controlar entonces el enrutamiento Desde aquí lo activamos De la señal entre compresor y ecualizador O sea cambia la posición del compresor en la cadena Cuando está desactivado entonces está en pre Modo pre Es decir antes del ecualizador Y cuando lo activa se coloca en modo pox eq Es decir después del ecualizador Entonces puede jugar con esto para ver Cómo afecta o cómo coloría en una posición u otra tu sonido Vamos a escucharlo entonces en acción Puede llevar esto a los valores básicos Y a partir de allí entonces empiezo a procesar Vamos a escuchar Voy a exagerar un poco los valores Para que escuchemos el compresor en acción Cómo aplasta entonces la mezcla Por último tenemos entonces acá Voy a apagar el compresor Por último tenemos aquí la sección del previo Pre amplificador donde tenemos aquí un filtro high pass Puedes limpiar entonces a partir de este rango de 20 Hz Hasta 250 Hz Por defecto está en off apagado Pero tú puedes obviamente ajustar aquí este rango Y empezarás a sentir que hay pérdida en graves Porque estamos obviamente haciendo eso Limpiando frecuencias graves a partir de esos valores Luego debajo del mismo hay un controlcito que se llama AV Un botoncito que por defecto está apagado Obviamente podemos presionándolo simplemente podemos activarlo Con este control nos permite entonces cambiar el circuito estándar Que sería el A a un circuito alternativo que sería el B El estándar va a presentar un poco más de saturación en los bajos Y en los medios bajos Mientras que si lo activamos Vamos a encontrar un poco que hay más acentuación de saturación En las frecuencias media, altas y altas Y debajo del mismo tenemos el control de texture, textura Con el cual lo que hacemos es darle un poco más de refuerzo Al contenido armónico entonces del material que estemos procesando Obviamente tenemos que activar esto desde esta sección Y tenemos por último el vúmetro de salida Que arranca con valores desde 0 hasta menos 42 decibeles Indicando valores Y tenemos aquí el Trim o control de ganancia de salida Y eso son básicamente como los controles que integra Este plugin Series de la gente de acústica Vamos a escuchar esto un poco en acción El plugin El plugin con el plugin y sin el plugin sin el plugin obviamente adquiere más carácter, más presencia entonces la mezcla utilizando este plugin eso sí les indico, es un plugin que es un poco pesado consume recursos, recordemos que acústica es famosa por eso hace plugins que dan un sonido increíble pero nos pegan la máquina por momentos es bastante a veces incómoda esa parte porque es bastante consumidor de recursos pero pues eso es como lo que se paga un poquito por tener buena calidad de audio de hecho vienen dos versiones del plugin en mi caso tengo instalada la versión VST3 de 64 bits tú cuando lo instalas a través del asistente de Aquarium recordemos que hay que bajarlo a través de ese asistente de la misma marca de acústica tú eliges qué versión instalas VST2, VST2 de 64 bits o VST3 de 64 bits en mi caso siempre normalmente instalo VST3 de 64 bits entonces dentro de esas categorías VST2 o 3 te vas a encontrar, te lo voy a mostrar aquí rápidamente te vas a encontrar que vienen dos sabores de series te lo muestro, viene el series solito y el series ZL que indica esto, yo estoy utilizando el ZL que es aquel que no agrega latencia ZL quiere decir cero latencia entonces no te va a agregar retrasos en el audio que estás procesando si lo estás usando a la hora de mezclar un instrumento para que no se sienta que se quedó en el tiempo ese sonido con respecto a los otros entonces normalmente no utiliza el ZL lo que hace es cargar menos en este caso el equipo y cuando estás utilizándolo ya en un bus, en un busmaster por ejemplo o cuando vayas a exportar tu mezcla puedes cambiarlo por la versión que agrega latencia porque al final ya es simplemente la mezcla final que vas a exportar o si estás trabajando sobre una mezcla en estéreo ya puedes aplicar el que no agrega latencia no habría ningún problema sería el único plugin que estarías utilizando en la cadena pero entonces ya sabes vienen normalmente siempre así de hecho puedes ver aquí yo tengo algunos de la gente de acústica el Sail viene el Sail normal el ZL con cero latencia el Celestial que fue el del año pasado que regalaron viene el normal, el con latencia viene el de mastering viene el con latencia viene el de mezcla y viene con latencia este de acá MV es el del bus que se utilizan los bus de los canales y en fin, los demás también puedes ver ZL así que eso es como lo que han hecho ellos para ayudarnos un poquito a la hora de trabajar con el mismo en equipos poco potente tenemos entonces el que agrega latencia y el que no agrega latencia y eso es básicamente amigos entonces la revisión de este series esperando que la información compartida pues en alguna medida te pueda ser útil y recordemos que estos plugins no traen ningún preset porque cada ajuste es diferente cada proyecto, cada sonido es diferente entonces normalmente uno hace los ajustes acorde a lo que esté procesando entonces pues mucho mejor porque te ayudó a profundizar en los conceptos de la ecualización de la dinámica de la compresión de la panorámica en fin entonces escuchas, ajustas y vas conociendo y vas entendiendo mucho más entonces de qué se tratan estas técnicas a la hora de procesar tu audio con esto cierro entonces esperando que la información compartida en algún grado te pueda ser útil si así es dale like comenta, comparte y no olvides irte al sitio web de acústica descargar totalmente gratis recuerdas el 14 de febrero del 2021 totalmente gratis para que lo agregues a tu arsenal de plugins si eres nuevo por acá te invito para que te suscribas al canal dale like activa la campana para futuras notificaciones y mantente pues conectado aquí al canal nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos